¿Jugás fútbol? Parece que sí. Tener razón. O sea, no te conozco como para decir que juega Maradona o que vos no juegas como Maradona. ¿Quién podría decir lo contrario en el sentido de que quizás vos tengas un potencial que todavía no conozcas y que seas un jugador en potencia como Maradona? ¿Y por qué no pensar que no mejor que Maradona? A lo mejor entre ustedes va a haber, y así esperamos, emprendedores turísticos que sean muy destacados. Si están acá, es porque tomaron una iniciativa. Esa iniciativa es un paso adelante sobre un grupo. Desconozco el grupo, ¿cuántos compañeros son de ese grupo del cual ustedes representan y son nueve? Catorce. Pregunto, ¿por qué circunstancia los ocho o cinco no están? ¿Ya terminaron? ¿Están en otro curso? Ya. Entonces, es una circunstancia distinta. Tomaron un camino. Muy bien. Entonces, ¿te gustaría ir a Rusia por el mundial? Entonces, como parte del curso, y esto nos va a servir para hacer un repaso del curso que llevaron de turismo. Ustedes lo llevaron el curso de introducción al turismo con Damaris, ¿cuál? Damaris Chávez, Damaris... ¿Así? La que veníamos hablando. La que fue alumna mía. Ah, muy bien. Curioso, a ver, qué interesante. Voy a decirles por qué. Damaris es una de las mejores estudiantes que he tenido yo en mi vida como profesor. Una persona sumamente inteligente, que le hay ojos claros, ¿verdad? Estamos hablando de la misma. En 1985, el primer grupo de estudiantes que yo tuve en el Colegio Universitario de Cartago, ella formó parte de ese grupo. En el ICT hay un departamento que se llama Desarrollo Turístico. Y el jefe de ese departamento también formaba parte de ese primer grupo de estudiantes de turismo con el cual yo trabajé. Bueno, una anécdota nos va a llevar a otra. Veníamos conversando ahora, Fernando y este servidor, recordando viejos tiempos, como decimos en nuestro terruño. Y nosotros somos, en mi caso particular, estudiantes o egresados del primer grupo de estudiantes de turismo de Costa Rica. Terminamos nuestra formación profesional en el Colegio Universitario de Cartago en 1980. ¿Qué significa esto? Que antes de 1977, y en ese periodo del 77 al 80, no había en Costa Rica una carrera que propiciara una formación profesional en turismo si no fue el colegio universitario, el pionero en Costa Rica en la formación turística. Y este compañero que está ahí, don Fernando Bermúdez, forma parte de esa camada. Según lo interpreté, de 1990, Fernando, de ese grupo, él formó parte. Y este servidor, de 1980. Cuando yo ingresé a estudiar, voy a dejarlo aquí un momento, cuando yo ingresé a estudiar al Colegio Universitario de Cartago, les voy a dar una anécdota de vida, de superación personal. ¿Les parece? Hay veces en que uno, por una u otra circunstancia, se nos presentan en la vida situaciones que nos hacen preguntarnos ¿por qué estoy acá? Bueno, yo voy a tratar de responder desde mi perspectiva. Todos, de una manera u otra, hemos afrontado problemas en la vida. Todos los días, probablemente, afrontamos problemas. A mí se me presentó que mi padre murió cuando yo tenía 16 años, estaba muy joven. Y yo era, no físicamente, lo que llaman un chiquito bonito. Todo lo tenía. estaba en un colegio privado, muy bonito, me levantaba, había una persona en mi casa que hacía el oficio. Un chiquito bonito desde esa perspectiva. Y yo no quería hacer eso. Yo quería ser diferente. Y en buena hora, no lo de la muerte de mi padre, sino lo que se suscitó después, entré a la Universidad de Costa Rica, estudié en un colegio, ¿ves qué bonito? Primero estudié en una escuela pública. Eso me dio una especial sensibilidad de compartir con mis compañeros de la escuela pública cosas que yo tenía materiales. Un día, me encontré una persona en un bar en San Pedro. Yo vivo en Lourdes de Montedioca. Y esa persona llegó y me dice, ¿sabe qué? Yo lo conozco a usted desde hace muchos años cuando yo era un niño. Y yo le digo, sí, discúlpame, pero no me acuerdo. Usted es Renato, ¿eh? Y usted vivía frente a la escuela de Lourdes. Y le digo, sí, yo tenía un tío, o tengo un tío que se llama Rodolfo Chacón Méndez. ¿Por qué me acuerdo hasta de los dos apellidos? Porque era como un hermano mío en la escuela. Yo iba a la casa de él que quedaba a unos 500 metros y ahí yo correteaba en un prado, en un bosque que había, pequeñito, pero también habían vacas y entonces, como yo estaba en una casa, me explico, distinta, era un citadino. cuando yo estaba en la escuela, podíamos todavía en San José ir y bañarnos en pozas, en ríos. Hoy en día, no podemos hacerlo. Ustedes pueden hacer eso aquí en Limón, ¿sí? Todavía tienen esas posibilidades. Sin embargo, hay también poblaciones que se consideran o playas entre las más contaminadas de Centroamérica, aquí en la provincia de Limón, pero tenemos la otra cara de la moneda, playas que se consideran entre las más bellas del mundo y luego lo vamos a ver, pero continuamos, voy a explicar la anécdota. Y yo ahí y la señora, era compañero de escuela, este Rodolfo Chacón, me atendía con humildad, pero con los brazos abiertos. Decía Confucio, el gran filósofo chino, no hay placer más grande, refiriéndose a los extranjeros, que recibir a los que vienen de lejos. Ese es el sentido de la hospitalidad. El ICT, cuando yo hablo de la triada del turismo sostenible, estoy haciendo referencia a tres elementos. Recuérdense que tengo que hablar de Rusia luego, pero ahora voy a, él quiere ir a Rusia por el fútbol, pero hay alguno que le gustaría, por ejemplo, tomar en Moscú, que es la capital de Rusia, y el país más grande del mundo, imagínense ustedes esto, Costa Rica cabría en Rusia quizás unas 160 veces. entonces volvemos a lo de Chirrisquitico porque lo ejé como alguien diría por ahí en el tintero, ¿por qué nos llaman entonces a los costavicenses ticos? Precisamente los hermanos nicaragüenses en vista de que nuestros bisabuelos, tatarabuelos, utilizaban mucho el diminutivo tico. Entonces una muchacha le decía a otra, como ustedes que están sentadas, ese compañero es guapitico y todo lo decían con el diminutivo tico. Entonces los nicaragüenses dijeron esos costavicenses siempre usan el tico, el diminutivo, entonces nos pusieron ticos, por eso somos ticos. ¿Quién sabía de eso? Probablemente ninguno. Y la gran mayoría no lo sabemos. Entonces, si vamos a estudiar turismo, les quiero mencionar algo y los voy a motivar. Y ahora regreso al CUC, vean qué montón de cosas tenemos pendientes. Entonces, si vamos a estudiar como ustedes, están iniciando la carrera de sus vías, no saben lo maravilloso que es estudiar turismo y tener la oportunidad de conocer como Fernando, imagínense un día que ustedes vean que ni yo o tal vez ellos sí van a asumir lo que a Fernando le corresponde, es porque van a andar allá por Sudamérica y van a andar en Bolivia, es así, ¿verdad? Pero no crean que es que va a ir simplemente a pasear, como le dijo la esposa, vas para Limón, vas a ir a baguear. Y a veces nos dicen eso, cuando estudiábamos nosotros turismo en Cartago, nos decían, esos de turismo son unos vacos. Oh, pero piensen lo siguiente, y si estudian hotelería, es una carrera muy comprometida. En su momento les voy a explicar de todo esto un poquito. Bueno, vean qué montón de cosas tenemos pendientes. Ya saben entonces por qué nos llaman a los costarricenses ticos. Muy bien, ¿qué otra cosa teníamos pendiente? Lo de Rusia, que el compañero va a ir a mejenguear a Rusia y en el estadio no sé cuál va a meter un gol, así, ¿verdad? Muy bien, como hizo Mesford en su momento. Excelente. Estábamos entonces en un país que mide 17, poco más de 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia. y estábamos por aquí en Moscú y vamos a irnos en el ferrocarril más largo del mundo. La línea ferria o vía ferria, de ahí viene el nombre ferro, hierro, carril, carril de hierro, vamos a tomar el tren acá, que quede grabado y vamos a llegar hasta este otro extremo, hasta un puerto. Ese es el ferrocarril más extenso, ¿saben cuántos kilómetros hay? Dicen que hay ocho zonas horarias. Bueno, es muy fácil, ahí si empiezas vos a contar cada una de estas es una hora. Entonces, sales aquí supón a esta hora, van a ser 15 para las 12 y a esa misma hora hasta donde vamos a llegar siete u ocho días después en ese ferrocarril entonces saquen cuentas, son ocho de la noche, son 9200 kilómetros de longitud. tienes una opción la opción es que cuando vas llegando por acá me ayudas y me dices el país que está aquí como un color al sur ese el que está abajo ¡ay, sona! China, muchacho ¿ves? China entonces tienes la opción cuando estás por aquí de desviarte hacia la derecha como decía Melquiade ¿vean? huyamos hacia la derecha entonces huimos huimos hacia la derecha y llegamos a China el país más poblado del mundo hoy en día habitamos la tierra que por cierto ustedes han escuchado que hubo una gran explosión ahora veníamos conversando eso esa gran explosión se produjo y ahora van a ver qué maravilla de país tenemos y si no hoy ocho días hace 4600 millones de años se formó el planeta tierra de Costa Rica poco más de un millón de años y luego vamos a ver algo de historia natural de Costa Rica muy bien entonces 9200 kilómetros cuadrados por ahí alguien se sorprendió donde dije yo siete días montados dicen ustedes en un tren claro pero tiene coches camas y como a vos te gusta comer según entiende y no te preocupes porque también tiene vagones restaurante de acuerdo entonces van a pasar de maravilla lo van a pasar al lado ves acá una mancha celeste aquí vean que no es muy grande es un lago que a pesar de que se ve pequeño si lo comparamos con los grandes lagos canadienses que están acá no hay nombre ahí ¿verdad? ok ese lago se escribe con K se llama el lago Baikal en Rusia y ese es el lago o cuerpo de agua dulce que tiene mayor profundidad y mayor cantidad de agua dulce el lago Baikal entonces pensemos también que aparte de fútbol que es una motivación podemos hacer en ese recorrido cosas maravillosas entonces el mundo del turismo es eso es conocer otras culturas y lo que hay en cada lugar que visitamos lo llamamos un atractivo turístico muy bien y eso vamos a desarrollarlo en su momento en el curso pero bien ¿por qué estábamos hablando de Rusia y luego de China? bueno hay cinco grandes países en el mundo el más grande Rusia ahora vamos a preguntarle a alguien que no está participando vamos a ver eso dijo yo quiero hacerlo entonces decime las manchas más grandes que ves ahí Rusia China Benita América excelente al sur de de Canadá de color verde no de color verde baja el dedo ¿estates? ¿qué dice ahí? Estados Unidos ¿ya? muy bien en Sudamérica casi la mitad del subcontinente americano ¿cómo se llama? ¿cómo se dice vamos a ver ¿cómo se dice en portuguesa latica aeropuerto? no aeropuerto no ¿cómo se dice calvoera ¿verdad Fernando? ¿sí? ¿cómo se dice calvo? calvo ¿qué hará? ¿de qué memoria tengo? no me pasa la de Fernando me acuerdo perfectamente de los nombres Ivón ¿qué me dices? ¿qué les pasa a los calvos como un lugar como estos donde hay tanta humedad? ¿qué le podrá pasar? ¿a qué se les asemeja a vos o a ustedes la calvicie? bueno aeropuerto de Mosca un aeropuerto donde se posan las moscas un campo de aterrizaje eso es a latica un medio de transporte importantísimo para hacer turismo un autobús ¿cómo se dice autobús en alemán? vamos a algo que es cierto esto no es broma Volkswagen ¿lo han visto? Volkswagen los escarabajos le dicen bocho en México ¿qué significa volks? ¿han escuchado la palabra folclor? en alemán no se dice folk sino volk con v y bagen ¿a qué le suena? bagen carro del pueblo significa resulta que en la época de Hitler ese dictador alemán que no queremos ni pensar en él por todo el daño que hizo a la humanidad dijo porque en Estados Unidos se había construido el carro que era más maravilloso jamás construido por ser humano que era el Ford modelo T muy bien y era muy popular porque resulta que un Ford modelo T en la época en el cual se construyeron millones le preguntaron una vez a Henry Ford señor Ford yo quiero un modelo T de color verde o le preguntó más bien esta persona interesada y le dijo usted puede pedir un modelo T de cualquier color siempre y cuando sea negro porque todos eran negros los que veamos ahora verde o de ocho colores porque los han pintado entonces Volkswagen el carro del pueblo entonces se construyó en Alemania muy bien y esto nos llevaba al subanse estrujense bájense como son los autobuses en Costa Rica subanse como sardinas ¿verdad? nos estrujamos y luego nos bajamos entonces a lo que vamos es que también una característica de los costarricenses es que el sentido del humor y decimos que los costarricenses nos hallamos entre la gente más feliz del mundo aunque un día estos vi que la gente de Finlandia y otros países nórdicos son donde se encuentra la mejor calidad de vida de todo el mundo de todas las naciones a propósito como estoy diciendo países nórdicos son estos donde tengo el dedo gordo ¿lo ven? en el norte de Europa son los países nórdicos muy bien hasta aquí todo está claro entonces Brasil era el país al cual nos estábamos refiriendo y vean que no he hablado de Costa Rica porque de lejos se ve perfectamente Rusia Estados Unidos Canadá Brasil si yo les digo la tierra de los canguros los cualas ¿cuál será? ¿cuál? Australia muy bien ¿cuál es Australia? es una isla color naranja como la naranja mecánica holandesa esos son los países más grandes del mundo en su orden ¿cuáles son? Canadá perdón Rusia Canadá China Estados Unidos Brasil y en sexto Australia son los seis más grandes del mundo ¿qué es lo maravilloso de esto? desde el punto de vista de nosotros como costarricenses que habiendo países tan grandes en un país tan chirrisquitico como el nuestro hay un mayor número de especies de plantas o animales que en cualquier otro de estos países le voy a dar un ejemplo para que nunca lo olviden el país del mundo donde hay más plantas le voy a dar una pista vamos a ver si me siguen la atención la pista es la siguiente en ese país se dice que se juega el mejor fútbol del mundo no está en Norteamérica evidentemente no está en Europa no está en África no está en Asia no está en Australia pero está en Sudamérica y es el quinto país más grande del mundo excelente muy bien ¿cuál era parte de la evaluación? asistencia participación creo que vamos bien ¿verdad? muy bien ok Brasil Daniel estás muy callado estás concentrado estás asimilando Daniel es de los que escucha como una esponja absorbe muy bien entonces estamos en Brasil y resulta que en Brasil a mí me encantaría ahora que escuché a la compañera a Cristina fue a uno de los lugares yo he estado en 25 países a la fecha hasta la fecha conozco gente como un tío del cual hay un colegio en San Ramón de Tres Ríos que lleva el nombre de él que lamentablemente escuché una noticia de que un estudiante de ese colegio fue asesinado hace unos días el colegio se llama Ingeniero Alejandro Quesada él era tío mío y él era un trotamundos no se imaginan ustedes que espíritu de aventura tenía ese tío mío me marcó hay personas en la vida que nos marcan él fue uno de los que me marcó a mí para estudiar turismo ¿cómo no? imagínense ustedes a Renato chiquito de 6, 7 años escuchando a una persona que viajó a 75 países él viajó por 75 países y tenía una oratoria fascinante yo él vivía en México cuando él llegaba yo hacía fiesta me quedaba así extasiado escuchándolo a él que había estado en África que había andado por el monte Kilimanjaro que en Sudamérica el señor hablaba así y decía yo anduve en Sudamérica por el chimborazo y resulta que el chimborazo en los tiempos del gran explorador y naturalista Alexander von Humboldt se consideraba no el Everest sino la máxima altitud del mundo y Alexander von Humboldt en uno de sus viajes por Sudamérica lo escaló y mi tío también estuvo ahí por el chimborazo y saben que me gustaba de mi tío que decía entre otras cosas algo como esto dice él era comunista políticamente decía es que yo he tenido muchísimas oportunidades y por eso he viajado pero hay gente escuchen este mensaje hay gente en el mundo que no ha tenido esas oportunidades y que son muchísimo más inteligentes que yo mensaje aprovechen todas las oportunidades que tienen para ser mejores para superarse cada día ¿de acuerdo? y vuelvo a una anécdota porque veo que ve como el tiempo corre y al principio estaba preocupado yo digo ¿qué voy a hacer en media hora? o en 40 o en 50 minutos bueno me quedan 5 minutos no sé si es por el programa bueno entonces me quedan 5 minutos para ser respetuoso eso resulta que en esa época para ir voy a ponerlo esto aquí ya ¿verdad? ah bueno pero no dije de Brasil lo que iba a mencionarles como estamos en sostenibilidad turística la otra arista entonces yo la llamo perdón les voy a explicar por qué digo yo la llamo ahora veníamos conversando a mí hace años así como ustedes tienen metas y espero que las cumplan dije con Fernando y otros colegas hagamos una asociación costavicense de profesores en turismo y nunca se me va a olvidar que Fernando me llamó la atención incluso se enojó ese día nunca lo voy a olvidar porque yo le puse a esa asociación asociación costavicense de formadores turísticos y Fernando me dijo pero es que eso suena como de formadores si unimos las dos palabras ¿cierto? no, yo tengo una retentiva en muchas cosas y por ejemplo yo sé que alguna de ustedes Ivonne memoria Rolando Reiner Sujeli Stephanie Jocelyn Kiara o Daniel me dicen a mí me gusta tal cosa del turismo y si yo lo tengo lo puedo compartir entonces yo llego y se los traigo el otro día o cuando nos veamos de nuevo entonces me gustan los detalles soy una persona de detalles y hablo de esto porque Fernando me dijo incluso yo sé me acuerdo que ese día te levantaste y te fuiste estábamos en una reunión bueno él era el punto era el criterio de él y está bien hay que respetarlo a lo que voy es que hay cosas que a veces nos marcan de por vida y se nos queda en la memoria cuando uno rebusca esto rebusca lo otro se da cuenta de que estamos llenos de anécdotas cosas lindas y la anécdota con Brasil era la siguiente ustedes han escuchado que en Sudamérica y particularmente en Brasil se encuentra un río y una selva muy grande la selva amazónica y el río ¿cómo se llama? el río el río de llaneiro muy bien solo que ahí hay una diferencia pero vean que en turismo todo nos conduce a algo dijiste el río de llaneiro ¿por qué se llama así? ¿a qué equivocados estaban? llaneiro en portugués significa enero se llama río de llaneiro porque los portugueses cuando lo descubrieron un primero de enero pensaban que eso era un río entonces le pusieron río de llaneiro muy bien entonces todos los nombres tienen un origen eso es lo que se llamamos topónimos ahora hablamos o vamos a hacer una gira cuando me corresponda a mí probablemente mañana hablar con ustedes ya con el programa y toda la cosa de cagüita yo soy mal pensado o pienso que como costarricense dije como el limón los limonenses que dichosamente así es saben ustedes que tienen por encima de todas las demás poblaciones de Costa Rica desde el punto de vista educativo una gran ventaja muchos de ustedes son bilingües más bien en otras partes del país tenemos problemas de eso ¿quiénes de ustedes hablan inglés? mascochan así un poquillo ¿entiendes? bueno en muchas partes del país les vas a preguntar a un grupo de jóvenes como ustedes y van a decir no nosotros ninguno aquí hay un porcentaje de personas que son bilingües o que hablan para todo lo que ustedes quieran pero se entienden se van a entender y si vamos a trabajar con turismo a futuro el idioma universal es el inglés pero también la cordialidad desde el punto de vista de atención pero eso lo vamos a desarrollar más adelante entonces estábamos en Brasil entonces vos dijiste Rio de Janeiro me vi en la obligación esos otros lugares que me encantaría a mí conocer pero perdón como lo dejé en el tintero ella fue de la obra brasileño brasileño irían las Fos de Iguazú las cataratas de Iguazú bien y resulta que es uno yo estaba en otras cataratas muy grandes en el mundo hay tres cataratas que se consideran las más grandes del mundo ella estuvo en una de las tres más grandes que se hacen que se llaman las cataratas de Iguazú una maravilla natural imagínense ustedes 170 depende de la época del año 175 saltos contiguos y llegan a una parte central no se asusten hay una caída que se llama la garganta del diablo porque es donde hay más volumen de agua cayendo y es en un lugar espectacular ella le va a hablar porque tuvo una experiencia muy bonita que fue transmitida esa es una de las tres cataratas las otras se llaman las cataratas del Niágara en la frontera también de dos países que son Canadá y Estados Unidos y las otras que me encantaría a mí conocer se llaman las cataratas Victoria esto está en el río Zambeze en África entonces todos los que estamos en turismo anhelamos viajar anhelamos conocer lugares diferentes a los cuales habitamos eso es turismo y luego les voy a explicar o les voy a hacer una evaluación oral sobre lo que aprendieron con Damari sobre conceptos y demás entonces el punto con lo que iba a explicarles ya son las 12 es que rápido se fue el tiempo decimos se fue volando espero que para ustedes también más rápido especialmente porque ahora vamos a degustar un rice and beans se ha hablado tanto el rice and beans que en la noche va a salir corriendo a buscar un rice and beans ok entonces es que en Brasil se encuentra el río tal vez por eso es que me confundiste se encuentra el río Amazonas entonces el río Amazonas y la selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo bien y por esa misma circunstancia es en Brasil el país del mundo donde se haya el mayor número de especies de plantas no hay otro país en el mundo algunos otros vecinos de Brasil tienen una gran cantidad de plantas de especies de plantas en Brasil saben ustedes cuántas especies de plantas hay alguna idea Daniel da un número nada más para partir de ese número ¿cuántas? ¿quién da más? ay se me va a cansar la mano están tantas hombres uff piensen en miles bueno 60 mil especies de plantas resulta que en medio de Centroamérica hay un país que cuando vino Cristóbal Colón en su cuarto viaje quedó deslumbrado al ver a los aborígenes sus atavidos de oro y demás en aquel entonces esta parte de nuestro territorio cuando vino Colón no se llamaba Limón ni siquiera Cariari era el nombre aborígenes resulta que los españoles le pusieron veragua veraguas y la primera vez que Badajoz Fernández Badajoz menciona o viene desde España a explorar estas tierras en las cuales había estado Colón traía un cometido explorar la costa rica de veraguas la costa rica de veraguas entonces resulta que Costa Rica han escuchado escuchado quizás alguno ha estado no sé en un lugar de Panamá famoso hoy en día turístico si yo les pregunto a ustedes aquí como comunidad limonesa ¿cuál lugar de Panamá les gustaría visitar que está próximo acá al Caribe sur Costa Rica ¿cuál sería? un lugar de Panamá Bocas del Toro exactamente ¿sabías que Bocas del Toro perteneció históricamente a Costa Rica? bueno muy bien vayan tomando nota de lo que están aprendiendo no solo de Aeropuerto de Humosca sino otras cosas importantes entonces el escudo de veraguas la zona de Chiriquín Panamá era parte de Costa Rica muy bien ¿qué nos quedó en el tintero? pues ya se me acabó el tiempo ¿qué me quedó por explicar? a 60 mil pero decíamos que en el medio de Centroamérica está Costa Rica de veraguas primera vez que se hace mención del nombre de Costa Rica no fue Cristóbal Colón ¿de acuerdo? y no fue como hoy diríamos por la biodiversidad que se llama que Costa Rica es lo que es no fue por la riqueza el oro que supuestamente había acá eso queda claro y esa es una mención histórica y lo otro que quería decir para que nos sintamos muy orgullosos de nuestro terruño lo siguiente ¿cuántas veces? si Brasil Medikin tiene una calculadora que me haga un favor vos muy bien creo que son 162 porque con Rusia son más pero vas a hacerme una división por favor divide 8 millones y medio y si no luego lo multiplicas 8500 y lo divides entre te da 8 millones y medio ahí si no no importa entre 51100 que es la superficie de nuestro país y con esto termino ¿cuánto te da? bueno 166 yo decía que eran como 162 veces pero era un cálculo que estaba haciendo aquí mentalmente 166 veces es más grande Brasil que Costa Rica ¿se acuerdan? Brasil es muy fácil verlo y Costa Rica como decía la abuela Renato Chirisqui Tico usted lo ve ves Costa Rica ahí porque sabemos donde queda pero a veces nos llaman como dijo la compañera ¿cómo te dijeron? Puerto Rico nos confunden nos confunden con Puerto Rico bueno antes pero ahora le pasó hace poco a ella todavía nos confunden entonces uno de los objetivos también de nosotros como profesores de ustedes es hacerlos sentir orgullosos de su identidad no solo como costavicenses sino particularmente como limonenses ¿de acuerdo? y cierro con esta reflexión que es sobre este 166 veces que dijo la compañera si yo sacara una relación házeme un favor para que ustedes se den cuenta lo que voy a decir divide 60 mil entre 166 60 mil entre 166 ¿serían? si piensen en esto Costa Rica 166 veces más pequeño que Brasil si viviéramos la superficie total de Brasil eso lo llamamos densidad por el número de kilómetros cuadrados que tiene Costa Rica nos da que Costa Rica tendría desde esa perspectiva desde esa perspectiva llegan ustedes 400 especies de plantas ¿saben cuántas hay? aproximadamente según los estudios 12 mil especies de plantas del Instituto Nacional de Biodiversidad es decir que en un país como el nuestro que es 166 veces más pequeño que Brasil tenemos alrededor de la quinta parte del total de plantas en cuanto a número que hay en Brasil por eso es que van a escuchar ustedes tanto de Fernando como de todos nosotros que Costa Rica es un país no solo bello sino que es el país que por kilómetro cuadrado del mundo tiene la más rica biodiversidad del planeta luego vamos a escuchar y aprender aspectos como la diversidad y que hay países mucho más grandes que el nuestro como es el Cajazo de México que es el país del mundo donde hay más reptiles y resulta que hay un país Colombia si has estado vos Fernando Colombia curiosamente no es Brasil el país del mundo donde hay más especies de aves a Costa Rica vienen infinidad de personas a observar aves como le dicen en inglés a los observadores de aves vamos a ponerle micrófono le decimos también pajareros ¿verdad? bueno ¿verdad? entonces resulta pajariólogos logos es estudio ¿de acuerdo? entonces siempre que vean logos a propósito Fernando y este servidor no somos turistólogos nosotros somos turismólogos es el concepto correcto algunos los llamaban despectivamente turistólogos luego les explico la diferencia entre un turismólogo un turistólogo un excursiólogo luego les explico en el curso la diferencia por ahora entonces sientan ustedes que Colombia el país del mundo que hay más especies de aves más o menos un millón de kilómetros cuadrados tendrá Colombia y si eso lo dividimos entre la superficie de Costa Rica piensen ustedes que es 20 veces más grande Colombia ¿de acuerdo? y si es 20 veces más grande Colombia que Costa Rica pero no he dicho cuántas especies de aves tiene Colombia ¿cuántas tiene? es el país del mundo donde hay más especies de aves 1750 según se había dicho hace unos años 1750 especies de aves y el último dato que al menos yo manejo sobre aves residentes y aves migratorias que pasan por el territorio costarricense es de un poquito más de 900 especies de aves que se pueden observar en el territorio costarricense piensen en esto entonces un turista que venga a Costa Rica en un territorio mucho más pequeño tiene una mayor oportunidad de observar en un espacio geográfico como el nuestro un mayor número de especies de plantas si les interesa la botánica o si les interesan las aves los llamamos ornitólogos o pajarólogos o pajareros como dijiste vos pajarólogos ah pajariólogos ok entonces en Costa Rica es un gigante verde y porque es un gigante verde hoy en día Costa Rica tiene poco más del 51% de su territorio cubierto de zonas boscosas hace unos años cuando se inició como vamos a ver más adelante en el curso la carrera por lo que llamaba un amigo de Fernando que lo conocí yo también tuve el honor de conocer a uno de los dos fundadores de todo el sistema de áreas silvestres protegidas que murió el año pasado don Álvaro Ugalde él lo llamaba el eschiptis de Costa Rica la década de los años 60 y 70 porque fue cuando más se deforestó más se cortaron los bosques de nuestro país surge como una respuesta es la iniciativa de esas dos personas y ellos que hicieron entonces en 1969 se decreta la ley forestal y se crea el servicio de parques nacionales y eso vamos a ahondar más adelante preguntas hasta acá todo está claro podemos sacar una hoja y hacer un quiz sí muy bien por una duda un día de eso se oí en las cápsulas que dan en las noticias que nuestro país fue uno de los primeros en decretar reservas forestales a nivel mundial cuando todavía no era de moda entonces aprovecharlo voy a más bien a ubicarlos en un contexto mundial qué belleza eso es el turismo es viajar permítame y les explico hay referencias pero voy a ser honesto con respecto al país donde se crió la primera conciencia pro conservación de la naturaleza que fue en Estados Unidos en 1866 en Estados Unidos hay un lugar luego les muestro una fotografía que es de los lugares que yo he visitado para mí que me han marcado se llama el Valle de Yosemite en California y esa se considera el Valle de Yosemite como categoría de manejo la primera área protegida del mundo el Valle de Yosemite aclaro lo siguiente Fernando Fernando conoce muy bien veníamos hablando de Héctor Ceballos en una actividad de la Universidad de Costa Rica yo estaba participando pero no no continué en una maestría en ecoturismo y en otras áreas estaba este Fernando perdón este Fernando este Héctor Ceballos y preguntó a todos los que estábamos ahí profesores y demás que cuál era la primera él como que quería callarnos a los costarricenses en ese momento cuál era a ver hizo así a ver aquí a ver si saben ustedes que saben de turismo y ecología cuál fue el primer parque nacional del mundo Renato estaba así se levantó como un resort no había terminado de decir en 1872 el parque nacional de Yellowstone con toda seguridad igual ustedes cuando tengan que haber una respuesta no titube y en efecto el primer parque nacional del mundo es Yellowstone donde estaba el oso Yogi ustedes han visto la faula del oso Yogi todo lo que es la faula del oso Yogi se habla del parque Yellowstone y llega un osito más pequeño ¿te acuerdas el nombre vos? Bubo y uno más grande el Yogi ¿y qué hacen esos osos tan traviesos? le roban la comida ¿a quién le roban la comida? ve como saben de conceptos ya saben que es turismo es turistas pero resulta que antes de eso se creó el valle de Yosemite como primer área silvestre protegida en 1866 seis años después se crea el primer parque nacional del mundo Yellowstone años después se crea otro lugar donde he estado que para mí es una maravilla natural wow bellísima que se llama el parque nacional de la montaña de Rocosas fue el nombre original en 1800 después de Yellowstone y se llama hoy en día los parques de Bates y de Jaspers en Calgary en Canadá una maravilla y años después se crea en 1890 Yosemite ya como parque nacional 1890 luego les muestro una fotografía de Yosemite se encuentra en Yosemite la tercera cascada no catarata porque hay una diferencia más alta del mundo y si digo la tercera significa que adelante hay dos y la que está en primer lugar se encuentra en Venezuela eso lo llamamos geografía turística mundial muy bien alguien aquí vos venías soñando con no veníamos hablando de ángeles ¿verdad? muy bien todas las caídas el sinónimo es salto caída de agua o saltos y si hablamos de ángel una de esas dos palabras ¿cómo se llama? el salto del ángel tiene 975 metros por ahí uno o dos más un día de estos tengo un estudiante yo soy profesor de una universidad que se llama UTUR Universidad del Turismo tengo un estudiante venezolana para que a ustedes no les pase esto demos información precisa siento que tuvo una actitud un poco prepotente de ellos seamos humildes con el conocimiento entonces estaba exponiendo de un país estaba exponiendo de Venezuela su país yo les doy oportunidad a los estudiantes que escojan igual lo voy a hacer con ustedes yo no les impongo trabajo les voy a decir tienen estos escoja cada quien que les gustaría hacer porque se supone que si les estoy dando la oportunidad es porque ahí se van a sentir bien muy bien ella empezó a hablar de su país muy orgullosa y todo y no le gustó que en varios momentos yo la interrumpí porque entonces hablaba de la isla Margarita hablaba de 8 lugares y yo nunca he estado en Venezuela entonces no para saber necesariamente eso es lo ideal poder viajar imagínese imagina vos viajando por todo el mundo y luego les explico que así es como surge la palabra tour luego les voy a explicar bueno el punto con esto es que ella dijo en la exposición y es el deber de nosotros como docentes aclarar o corregir en el momento en que se comete un error ella dijo que el salto siendo ella venezolana medía 1225 metros entonces yo le dije disculpe Paola se llama Paola ¿dónde tomó ese dato? entonces me dice ah yo soy venezolana y además lo verifiqué en varias fuentes entonces yo le dije si mal no recuerdo primero no hay en el mundo para que nunca lo olviden ninguna cascada hasta el momento descubierta superior a mil metros y si mi memoria no me falla entonces le dije pero es muy probable que a los 61 años me pueda fallar el salto del ángel mide alrededor de 975 metros de altura no profe entonces un estudiante así como estás vos inmediatamente estaba conectada a internet y dijo dos o tres metros de diferencia y la otra no me habló se llegó y se enchompimpó en el en el pupicho donde estaba sentada y no me habló y a la semana siguiente igual entonces una actitud negativa no debemos tener este tipo de actitudes debemos ser humildes y si nos equivocamos aceptar nuestros errores ¿de acuerdo? luego le voy a hablar en el curso de lo que decía un filósofo inglés uno de mis favoritos me gusta la filosofía también que se llama Bertrand Russell pero hay otro filósofo también él escribió un libro que se llama La conquista de la felicidad hay un filósofo español que me gusta mucho que se llama José Ortega y Gasset y esta reflexión creo que hoy no voy a continuar con ustedes lo voy a hacer para mañana se las dejo de tarea para que la tomen para mañana que vamos a arrancar la clase con esta reflexión yo soy yo y mi circunstancia dijo José Ortega y Gasset yo soy yo y mi circunstancia es decir imagínense que maravilla del mundo ¿cuánta gente hay en el mundo? 7 mil millones de personas ¿cuántos sabemos en Costa Rica? 4 millones y medio probablemente más ¿verdad? ok 5 millones digamos en uno de mis libros no les he explicado esto luego les hablaré porque no les di la anécdota de por qué escribí turismo no saben ustedes que yo he escrito en turismo y Fernando y yo ahora tenemos un proyecto a raíz de ustedes vean que bueno esto es vamos a escribir un libro sobre ecoturismo no sé cuándo pero ya nos propusimos que vamos a escribir un libro ecoturismo muy bien entonces en un libro que escribí yo para la UNED que se llama Elementos de Turismo hago referencia a estos aspectos muy bien que torta ¿vieron? hace 20 minutos se me ha olvidado y eso me pasa con mis estudiantes que empezamos y ellos participan como ustedes así muy activamente van a ver hoy están calladitos pero estoy seguro que mañana van a participar mucho alguna pregunta con muchísimo gusto entonces respondí que la primera área silvestre protegida fue esa y en Costa Rica a pesar de que en el siglo XIX hubo legislación para proteger zonas boscosas ríos y demás se consideran y se llama técnicamente un parque de papel porque al final nunca llegó a funcionar como tal el parque nacional que así se le llamó el parque nacional los robleales en 1955 entonces se llama parque nacional de papel porque se estableció como parque pero nunca hubo ni contenido económico ni técnico para que hubiera un soporte y funcionara como parque nacional dentro de ese contexto resulta que en ese mismo año se crea el instituto costarricense de turismo en 1955 y en el artículo 6 de la ley orgánica es decir la que ha origen se decretan parque nacional en un radio de 2 kilómetros todos los volcanes de Costa Rica y a partir de ahí establecen los dos primeros parques nacionales de Costa Rica así considerados por esa legislación no fueron todos los volcanes sino el volcán Irasú y el volcán Tufialba y en 1960 se establece la primera área silvestre protegida que ha sido una maravilla se llama la reserva natural absoluta de Cabo Blanco 1963 y hoy en día tenemos 169 tejidas y de eso vamos a hablar en extenso cada uno lo que nos corresponde y ya para finalizar eso que no quería hablar muy bien ya para finalizar lo siguiente voy a mencionar es la gira de nosotros porque no lo dije se acuerdan que empecé hablando de que yo era mal pensado y resulta que yo escuché que por aquí hay un lugar que llaman Piuta todos conocen Piuta entonces yo dije pues esa población como es de origen afrocaribeño y muy orgulloso seguro la U la pronuncia Piuta eso pensaba yo perdón en la expresión eso pensé sinceramente Piuta es porque por no decir la ucha palabra entonces ellos pronuncian esa palabra y dicen no esa palabra sino que dicen Piuta no resulta tarea para alguno o alguno de ustedes averigüense que significa Piú porque ta significa punta y entonces cuando hablamos de Cahuita el que habla inglés vos también ok la E todos hablan inglés excelente entonces podemos hacer algunas pruebas en inglés entonces resulta lo siguiente el nombre aborigen de Cahuita se escribe con K K-U-E-T-A entonces la E como se pronuncia Cahuita Cahuita es el nombre aborigen y significa la punta del árbol sangrillo entonces cuando decimos punta Cahuita es redundante porque estamos diciendo la punta la punta del árbol sangrillo entonces es Cahuita significa eso y tarea para ustedes es que me averigüen que significa Piuta bueno muy bien con esto termino mi participación de hoy entonces mañana continuamos un poco esta dinámica y espero que sin micrófono muy bien gracias y